Camión de helado se está por venir, camión de helado se está por venir Vamos todos a probar un delicioso helado Escucha la sirena del camión, escucha la sirena del camión Todo el mundo a probar un delicioso helado Hay muchos sabores, cual quiero yo, hay muchos sabores, cual quieres tú Panilla, chocolate y fresa también, vamos por el helado Helado, helado hay para ti, helado, helado hay para mí Helados, helados para compartir con todos mis amigos Me gusta el chocolate y a ti, me gusta el kiwi y a ti Me gusta la naranja y a ti, son muy ricos sabores Nos gusta el chocolate, sí, 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 nos gusta el kiwi, sí, sí, sí Nos gusta la naranja, sí, 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 son muy ricos sabores Hay mucha diversión, muchos sabores y color Prueba, prueba, prueba los ya son muy deliciosos Rojón, aranja, verde y blanco, rosá, amarillo y marón Arco iris y diversión, fiesta de helados Camión de helados está por venir, camión de helados está por venir Vamos todos a probar un delicioso helado